Bueno, yo soy Sean Villanueva, y soy escalador. Mi padre es español, mi madre irlandesa, y nací y crecí en Bélgica. Y bueno, ahora viajo del mundo escalando. Sí, no sé, es que viajo mucho de un festival. Cuando estoy en Europa viajo mucho de un evento al otro. Y entonces, bueno, a mí me conviene bastante vivir en mi coche. Y así voy en un evento y me voy a quedar en la zona escalando un poco. Y después voy al próximo evento y escalo en esta zona un poco y intento viajar así. Y una o dos veces por año hago como una expedición. Sí, a mí me gusta vivir simple, con pocas cosas. Bueno, todo es relativo. Sí, porque, no sé, por alguien que vive en la calle o alguien, no sé, en un país muy pobre, tengo muchas cosas. Ya tengo un coche, que es ya un privilegio tener un coche. Y entonces todo es muy relativo. Y bueno, sí, en realidad, vivir y dormir en un coche es mucho más cómodo que vivir en la calle o que vivir en un portaleche. Que dormir en un portaleche en pared, la coche es mucho más cómoda. Entonces todo es muy relativo. Es como ves las cosas y como lo puedes un poco elegir si es cómodo o no. Y sí, a mí me gusta vivir, bueno, intentar vivir un poco simple, estar feliz con lo que tengo. Que es mucho, ¿eh? Estoy alguien privilificado, con muchos privilegios. Y sí, bueno, pero sí. Pero no soy contra vivir en casa o algo así. Puede ser que un día encuentro el lugar donde me siento muy bien y que me pongo en una casa. La cosa es que, por ahora, sí, me conviene bien vivir así, viajando y tener pocas cosas. Y bueno, sí, fui a Patagonia con mi compañero Nico en principio de 2020. Y sí, hicimos una muy buena temporada y después Nico volvió acá en Francia. Y yo, mi plan era de quedarme dos semanas más y al final, bueno, había la pandemia y bueno, cancelaron los vuelos y todo eso. Y al final me quedé como un año y medio en Patagonia. Y bueno, era el mejor lugar. Es un lugar muy bonito y a mí sí, me encanta mucho, mucho ese lugar. Es muy salvaje. La meteo es muy salvaje el tiempo, pero también el lugar. Y no sé, estaba en este pequeño pueblo de El Chaltén. Y sí, lo pasé muy, muy bien. Había todo lo que necesitaba. Había boulders, había escalada deportiva y había el monte. Y bueno, no sé, faltaba coche o nada. Estaba ahí en un casilla rolante. Y no, era muy, 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 muy guay. Y sí, es que hace mucho que estaba inspirado por Silvia Vidal, que hace cosas en solitario. Entonces yo quería un día hacer algo en solitario también. Pero cuando tenés como los mejores compañeros de corada en el mundo, es difícil de hacer algo, de ir a hacer algo en solitario. Porque siempre hay un plan de hacer algo con los compañeros. Pero ahí estaba solo, así que era el momento. Y estaba en mi casilla pensando qué podría hacer, que es muy largo para hacer en solitario. Y pensé, bueno, atravesar todo el masivo del Fitzroy. Eso es bastante largo, es el más largo que puedo pensar. Y al principio pensaba que era algo imposible. Pero era solo un sueño. Y empecé un poco a pensar cómo lo haría y todo esto. Y poco a poco todas las cosas se alinearon y las cosas se caían en su lugar. Era un poco como un sueño para... Era un poco como un sueño para... Sí, que todo... Sí, todo fue perfecto para que podía hacer esa travesía. Y tuvo mucha, mucha suerte. Sí, no quería decirlo a nadie porque para mí era muy importante que lo hacía... Porque es algo con mucho riesgo, ¿no? Ir ahí solo en estos montes. Y para mí era muy importante que era una motivación que venía de mí. Que no tenía ninguna motivación exterior. Ninguna presión que no lo hacía por, no sé, por el reconocimiento o algo así. Era muy importante que sabía muy bien que lo hacía para mí y para la experiencia ahí. Y bueno, por eso no quería decirlo a nadie. Pero justo saliendo del pueblo, antes de salir, he dicho a dos personas que iba a la aguja del S, que es la primera aguja, y que iba a seguir hasta donde podía llegar. Pero solo dos personas he dicho eso. Y los dos pensaban que iba, que solo mi plan era de ir hasta el Fitzroy. No pensaban que mi plan era de hacer todo la travesía integral. En el primer día estaba subiendo un petate y se cayeron unas piedras. Y sí, bueno, me rompieron la chaqueta, la camisa de la cuerda en tres lugares. Y bueno, ahí pensé, bueno, ya está, está terminado, no voy a poder seguir. Pero pensé, bueno, voy a ver un poquito más, voy a ver un poquito más. Y puso cinta para proteger un poco la alma de la cuerda y seguí un poco más. Y después pensé, bueno, voy a seguir un poco más y seguí un poco más. Y después pensé, bueno, voy a ver qué hay acá atrás de eso. Fui a mirar y lo hice bastantes veces y a un momento llegué al final. En el último, último rappel, después de seis días, rappelando, el último rappel cerca del piso, boom, se rompió la camisa de la cuerda y... me caí como un metro o algo así y se veía la alma en un metro y medio. Y ahí sí, sabía que no podía usar más la cuerda y que... pero bueno, de ahí solo había que caminar, no lo necesitaba más. Así que fue como... es como alucinante, ¿no? Un poco como miraculoso que en el último rappel se rompió la cuerda. Sí, bueno, es mucho trabajo, es mucho... sí, hay que hacer... es muy lento, mucho trabajo. Hay que subir poniendo protecciones, llegas a un riñón, hay que bajar, recuperar las protecciones, después hay que subir de nuevo y después hay que subir el petate con el peso. Y... sí, es muy lento, es mucho trabajo. Pero bueno, para mí, yo era ahí para hacer la experiencia, entonces no me interesa de ir rápido o algo así. Yo era ahí para vivir y entonces iba a mi ritmo y me concentraba a tener un ritmo, siempre estar en movimiento, pero no de ir demasiado rápido. Eso era un poco mi filosofía y solo siempre... solo hay que estar siempre en movimiento, siempre... y no intentar de ir demasiado rápido porque... bueno, no hay que cansarse en una travesía de esa tamaño, ¿no? Yo escalé todas las paredes sur que son... en Patagonia son las paredes que no tienen sol. Entonces, en teoría debería ser más frío, con más hielo y todo eso, pero tuvo mucha, mucha suerte. Creo que, no sé... sí, es bastante único, bastante raro de tener condiciones tan buenas en ese masivo. Y ellos fueron... escalaron todos los caras nortes que deberían tener todo el sol y deben ser bastante limpios de nieve y hielo. Y ellos tuvieron mucho, mucho, mucho hielo en las fisuras, que complicó bastante las cosas. Entonces fui con... con... con zapatos de aproximación. Ajá, y bueno... sí, había mucho, muy poca hielo. Solo... solo en la cumbre del Fitz había un poco, un pedazo de hielo. Y bueno, se complicó un poco porque tenía mis zapatos de aproximación, crampones en aluminio, una piqueta de hielo y un tornillo de hielo. Y parece que es un poco justo para hacer hielo. Tan... tan duro porque era hielo muy, muy duro. Parecía muy fácil porque no es muy... no es muy vertical o nada así, pero era hielo muy, muy duro y con las crampones en aluminio y los zapatos de aproximación era muy difícil de... de entrar en el hielo. Ajá. No, la escalada, las cosas un poco vertical o donde había que escalar, lo hacía siempre tres veces. Las cosas donde había, no sé, repisas grandes o aristas con un... donde se podía caminar un poco así, lo hacía, sí, en suelo integral. Apareció esa ventana sobre mi cumpleaños de 40 años y, bueno, lo disfruté un montón así. Era increíble, sí, 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 de festejar este 40 años de vida en un lugar así, en solitario. Fue increíble, ¿no? De estar ahí. Y sí, cantaba un poco, o tocando la flauta un poco en todos los cumpleaños. Sí, sí, me... me... sí, lo pasé muy bien. Sí, sí, la música hace mucho, no sé, no sé, apareció un poco naturalmente porque viajaba hace casi 27 años. Ya viajaba con Nico y él tenía su guitarra y entonces yo quería tener también un instrumento y empecé a... a llevar la flauta. Y, bueno, es muy fácil para viajar y para escalar y entonces también en la travesía, claro, era... para mí era... era claro que iba a llevarlo porque hace parte de mi... de mi material de escalada. Y sí, es porque... no sé, porque ayuda a pasar un poco... a... pasarlo un poco divertido y de disfrutar. Ayuda a disfrutar del momento y de un poco relajarse también y... 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 y sí, y a... relativar un poco las cosas. Entonces, es una parte importante de mi equipo de escalada. Sí, sí, para mí, claro, hay que disfrutar del momento. Si vas al monte, lo elegís tú, ¿no? Y entonces... claro que hay momentos que son... que son difíciles y que hay que... sí, pero es un... tú eliges, ¿no? Tú eliges de ir en la montaña, entonces... no tiene ningún sentido de quejarse o... hay que... entonces hay que pasarlo bien. Y bueno, es un elijo, ¿no? De... de pasarlo bien, entonces... sí, a mí me gusta... reír y... 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 y pasarlo con humor. Viajo mucho, entonces es un poco difícil de tener una rutina... una rutina, pero sí, tengo mi rutina. Yo me levanto... me gusta levantarme temprano... y... y después... a mí me gusta hacer un poco de meditación. Y... 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 después... voy a correr un poquito... a veces media hora, una hora... y después... Elongar, hacer un poco de yoga o Tai Chi, depende de cómo me siento. Elongar un poquito, hacer un poco de equilibrio, ejercicios de equilibrio. Después, desayunar y después quizás un poco de fuerza, como es la tabla, entrenar de dedos un poquito. O de fuerza, sí, con peso y después en la tarde hacer un poco de escalada de roca. ¿Mi viaje ideal de escalada? A mí me gusta mucho la aventura, así que sí, a mí me gusta escalada con un poco de carácter, un poco de… sí, que hay un buen reto… sí, algo… sí, puedo disfrutar de todos estilos de escalada, pero sí, me gustan cosas un poco más aventurosas donde hay que también un poco calcular el riesgo y poner su propia protección, cosas así. ¿Mi compañero ideal? Sí. Bueno, alguien que no lo toma demasiado en serio, que puede disfrutar del momento y ya está. Un lugar muy especial para mí, claro, es Patagonia, porque pasé mucho tiempo allí, también viví allí un año y medio. Y bueno, tengo muchos amigos allí, es un lugar muy especial. Y después en Europa, Irlanda es especial porque tengo mis raíces ahí y es una escalada muy aventurosa, como me gusta. Y después otro lugar que me gusta mucho es La Pedriza en España, que también tiene mucha aventura y es una escalada muy especial, creo bastante único para Europa. Y otro lugar de donde vengo ahora es La República Checa, donde la escalada es muy único también, muy diferente que en cualquier otra parte del mundo. Sí, sí, tengo un Facebook, pero no pongo muchas cosas, pero sí, tengo un Facebook y también tengo un Instagram, que lo empezó otra persona con un Instagram y después lo podía recuperar. Así que ahora es mi Instagram, pero como que no tengo teléfono, no tengo smartphone, no puedo poner fotos. Así que nunca puse ninguna foto en mi Instagram. Creo que sí, el peligro con el smartphone es que pasas mucho tiempo a mirar las redes sociales. Y bueno, no quiero pasar mucho tiempo en pantalla, así mirando y entonces es más fácil de no tenerlo. Es más fácil de no tenerlo si no pasas mucho tiempo en tu teléfono. Sí, 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 complica un poco la vida en comparación de otras cosas, pero sí, es un poco complicado de contactarme. Sí, sí, el smartphone tiene muchas cosas buenas también para si quieres buscar algo o encontrar cualquier cosa. Sí, ahora todo se hace también con smartphone, ¿no? Comprar billetes o entradas y no sé qué. Entonces sí, se complica un poco la vida, pero bueno. Yo cuando yo voy, yo no llevo teléfono satélite, pero sí que los compañeros muchas veces, los compañeros con quien escaló muchas veces llevaban uno. Sí, entonces bueno, pero si era mi decisión, yo no lo llevaría. Pero bueno, si mis compañeros quiero, también puedo entender por qué mis compañeros quieren llevar uno, así que... La escalada para mí es una manera de pasar la vida y una manera de aprender cosas y de crecer como persona, como humano y una manera de pasarlo bien. Mi experiencia más difícil fue la primera expedición en Torres del Paine, que pasamos 11 días en la pared y después de 5 días no había más papel higiénico y había que seguir sin papel higiénico. Seis días con sólo piedras y hielo para limpiarse el culo y eso fue una experiencia bastante difícil. Ya como 16 años con Nico, sólo hicimos como escalada deportiva, pero sí nos gustó mucho ya la aventura y salimos de Bruselas con el dedo hasta España, Sur de Francia, España, por los dos meses de verano y ya fueron aventuras increíbles, ¿no? Sí, aunque hicimos sólo escalada deportiva, ya se podía ver. Creo que por esa razón también conecté tanto con Nico, es porque tenemos esa sed de aventura y del desconocido. Y creo que por eso también conectamos con la escalada Big Wall y la montaña y hacer expediciones. Sí, fuimos como tres veces ya a Grunlandia con un barco. El año pasado fuimos con un velero bastante grande y no, es una aventura increíble, ¿no? Es el paquete total. Tienes la Prox en el mar, que puede ser muy salvaje también y es algo muy especial. Y sí, es una oportunidad de conectarse con un poco con el ambiente, ¿no? Con la naturaleza. Y también cuando viajas en velero no tienes la opción de ir rápido, hay que hacer todo un poco más lento, ¿no? Sí, y creo que es una buena cosa. Bueno, en realidad una vez en Yosemite la perdí, se cayó de como 500 metros o algo así. Y bueno, era muy difícil, pero seguimos hasta la cumbre del Cap, del Capitán. Y cuando bajé del otro lado y fui a mi carpa en Campo 4, estaba en mi carpa. Alguien lo encontré a pie de vía, al pie del Capitán y sabía que era lo mío. Era Tony Arbonés. Lo encontré abajo del Capitán y lo puso en mi carpa. Y yo bajando del Capitán y lo encontré ahí en mi carpa. Increíble. No, es como una buena manera de relajarse y todo eso, pero bueno, puedo cantar también. Así que a veces cantar me puede salvar. Te ayuda a poner cosas un poco en perspectivo y de estar conectado con el momento y con la Tierra. Ahora mismo en República Checa, sí, que ahí hay muchas fisuras anchas. Que ya lo escalaron en los años 50, 60. Pero tienen muy pocas protecciones porque no se puede usar fierros. Entonces es todo con nudos y a veces hay una chapa, pero muy pocos. Y bueno, en esa época la gente ahí, los checos eran muy, muy fuertes en fisuras anchas. Pero también en la Pedrisa hay algunas fisuras anchas muy buenas, muy difíciles. Así desplomadas, que son bastante únicas para Europa y muy buenas. Me gusta chequear si lo que estoy haciendo es una obsesión, donde bajar no es una opción. Y creo que eso puede ser un poco peligroso cuando estás obsesionado con algo. Entonces me gusta chequear si estoy en cada momento listo para bajarlo o para dejarlo. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Hay que disfrutar del momento.